Buenas a todos y bienvenidos. Estamos en nuestro nuevo espacio, estamos en INDEBOX, además con un invitado especial, primer invitado del programa, Esteban Berlanga, bailarín de categoría mundial, me atrevería a decir, y creo que no me quedo corto. No sé, a mí me parece todo demasiado este título que me ponéis. Quería darte las gracias por venir a un programa que está empezando, a un programa que está experimentando ya con los primeros invitados y atreverte a meterte aquí, al cubo de las luces. Yo siempre me meto en todos los salados, así que no podía faltar, claro que sí. No, te metes en todos los salados, además literal, porque haciendo un poquito de investigación, que ya no te conocemos, que la gente lo sepa, estamos en Albacete, tierra de la cual perteneces y saliste, entonces, aparte de que vivimos a menos de 5 kilómetros, que teníamos la residencia a menos de 5 kilómetros tú y yo antaño, o sea que más o menos sabemos dónde estamos. Y quería preguntarte un poco, porque creo que es algo que a la gente le gustaría saber de un bailarín de talla mundial, y no me voy a cansar de decirlo porque es así, cómo sale un bailarín que está, ahora mismo estás en Zurich viviendo, si no me equivoco, pero que has participado en el Lago de los Cines, en el Cascanueces, además con papeles protagonistas, cómo sale un artista de semejante calibre de un pueblo de Albacete de menos de mil habitantes. Y muchos menos. Y muchos menos, ¿no? ¿Cómo son tus inicios y cuándo empiezas ya queda? Pues los inicios, a ver, yo no me acuerdo realmente cuando yo empecé a bailar, porque mi madre siempre dice que en el momento que yo empecé a andar ya bailaba, o sea que esto deben ser 2-3 años. Sí que soy consciente que cuando tenía más o menos 6-7 vino, de hecho vino una chica de tu pueblo, que quiero recordar se llamaba Rosa, no lo sé, a enseñar sevillanas. Ojo. Las sevillanas es lo primero que yo aprendí a bailar. Y desde ahí mis padres me empezaron a traer al locete, a una academia privada, donde ya empecé a hacer un poco de danza clásica, un poco de español, ¿no? Que era lo típico. Y a mí me gustaba el flamenco, me gustaba el español, la farándula esta, ¿no? De este sarao. Nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, que es el mundo del clásico puro y duro. Y bueno, pues empecé ahí. De casualidad mi madre vio pruebas de acceso para el conservatorio en Albacete. O sea, desde un primer momento sí que te apoyaron en ese sentido. Ah, sí. Sí, sí, nunca he tenido problemas con ellos. Entonces, yo, mis padres, mis hermanos, sí que mis hermanas al principio se reían de mí porque son un poco mayores que yo. Entonces, pues, bueno, no es lo normal. No era un niño ahí, pues yo qué sé, bailando, haciendo monerías, porque realmente no sabía bailar. Pero hay algo, no sé, natural en mí que era diferente. Era diferente y creo que ese arte ha salido, obviamente, ha terminado en lo que es ahora, ¿no? Bailarín principal del ballet de Zurich. ¿Qué se dice pronto? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que con mis padres y mis hermanos, desde el momento cero he tenido el apoyo 100%. Eso siempre es de agradecer porque creo que si ya es complicado esta vida, es complicado el mundo del artisteo, es complicado el mundo de la danza y abrirte desde un pueblo de Albacete, si además no tuvieran apoyo hubiera sido muchísimo más complicado. Pero que se haya dado la situación desde un primer momento que tu madre incluso ha estado pendiente de unas pruebas de acceso para entrar al conservatorio de aquí, eso es muy de agradecer. No sé, hay muchas casualidades, muchos puntos de decir pues hemos estado en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? Mi hermano, somos cuatro chicos, el segundo toca la trompeta y él estaba también pendiente de hacer pruebas en el conservatorio y demás. Entonces, por medio de eso aparecieron las pruebas de danza. ¿Qué pasa? Mi madre, como buena motillejana, dijo pues yo lo apunto, vemos lo que es y si tal lo preparamos para el año que viene. ¿Cómo se te dieron? A las dos semanas estamos los dos dentro. Mi hermano por trompeta y yo estaba, no sé si segundo o tercero en la lista de admitidos. Obviamente, eran 8 o 9 años los que yo tenía cuando empecé en el conservatorio. Las pruebas de acceso son muy... O sea, te miran la fisicalidad y las actitudes y un poco la musicalidad y lo que puedes hacer. Entonces, bueno, pues de no tener ningún tipo de preparación antes de estar el segundo o tercero en una lista, pues... ¿De qué manera evoluciona? Porque es curioso, con 8 o 9 años... Pues evoluciona volviendo loca a mi familia, porque vivíamos en el pueblo. Por tema horarios, colegio, conservatorio, era inviable seguir con nuestra vida en el pueblo. Mi madre tuvo que mover a toda la familia, exceptuando a mi padre, que trabajaba en el pueblo. En fin, como que los separé un poco. Mi hermano pequeño tenía un año cuando esto pasó. Entonces, claro, era... Mi madre también, el miedo ese de dónde vamos siguiendo a un niño de 9 años que a lo mejor en dos días ya no quiere seguir. Hostia, complicado, ¿eh? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto eso es...? No sé. ¿Puede llegar a ser viable o no? Exacto. Es una pataleta del niño, ¿sabes? No, literal. No hemos visto que se ha desarrollado bien. Sí, sí, pero que, bueno, no sé, ponte como padre y mueve eso. Está claro. ¿Cómo lo haces? Y evolucionas de... ¿Qué instinto sigues? ¿Porque tú eres el mayor de los cuatro? No, no, yo soy el tercero. El tercero. ¿Y uno por debajo de ti? Y uno más por debajo. Siguieron al tercero, al mediano, ¿eh? Con dos ahí, vamos pa'lante. ¿Y eso cómo evoluciona? ¿Porque te quedas en Albacete hasta qué año? Yo, bueno, empecé... En los cuatro cursos de grado elemental, ¿vale? Y hice dos más de grado medio en Albacete. Y con 16 me fui para Madrid. Con 16 años solo, ¿eh? Te vas a la aventura solo, imagino. Y ya sí que... Me voy solo. Bueno, obviamente con las profesoras de danza me llevaron a hacer pruebas a los distintos conservatorios de Madrid para ver si reunía las condiciones, para ver si podía optar a una plaza. No hubo ningún problema por parte de las directoras y demás. Pero claro, aquí el problema era la pela. Mantener a un niño en Madrid, pues obviamente mis padres no se lo podían permitir. Y entonces, gracias a la directora del conservatorio y demás, y lo que te digo, suerte, salió una mamá de la Asociación de Padres del Conservatorio, que tenía un niño, muy pequeño, más pequeño que yo, que empezaba también las clases de danza, y dijo, yo lo acojo en casa, yo tengo una habitación, y lo acojo. Sí que es cierto que se dan la situación entre suerte y buena gente. Sí, pero bueno, que sabes que no te conocen de nada. Fue una persona que no sabía de mí. Era una familia que vivía, bueno, que viven en Alcalá de Henares, y tienen otros dos hijos, uno de ellos bailarín también, a día de hoy. Y han sido mis padres putativos, he tenido otros dos hermanos más. ¿Siguen manteniendo la relación con ellos? Ahora menos, pero bueno, sí, 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 de vez en cuando... Porque uno de ellos, uno de los hijos de esa familia, también salió bailarín, o sea, ¿qué escala, qué nivel...? Sí, creo que está en... Lo de la vida de mi edad, Hungarian Ballet, me parece que es. Y también sé que yo lo sigo por las redes y también hace papeles importantes de vez en cuando, o sea que... Pues vamos a darle las gracias a esa familia que te ha cogido en ese momento. Sí, sí, totalmente. Imagino que eso lo habrás dicho más de una vez. Sí, 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 ellos saben. Porque ya estás en Madrid, entonces, ¿hasta cuántos años? Hasta los 20 que termino el grado medio. ¿Y a los 20 te pasa? A los 20 consigo mi primer contrato con English National Ballet en Londres. Es que ahora ya empieza la historia. Ahora ya, ahora ya empiezan las vueltas por el mundo, que ya es lo que mola. O sea, porque ya nos hemos ido de un pueblo de Albacete, de menos de mil habitantes, a Albacete Capital. De Albacete Capital nos vamos a Madrid con 16 años, a una familia que te acoge sin conocerte. Que eso lo agradecemos muchísimo. Exacto. Que por eso estás hoy aquí. Y de Madrid, a los 20, te vas a Londres con tu primer contrato. El mundo de la danza, con esos primeros contratos que, porque estamos hablando de, sí, es un contrato con una ciudad importantísima como es Londres, ¿monetariamente da para a 20 años decir me voy a Londres yo solo a funcionar? Sí, sí, pero a ver, hay que ser un poco inteligente. Obviamente yo me fui a vivir a una casa de cuatro personas, con cuatro personas. Entonces, pues lo que pagábamos es mucho menos que si te vas a vivir solo. O sea, claro. ¿Sabes? Londres es una ciudad muy cara, es una ciudad muy grande, es una ciudad que al final tiras el dinero en muchas cosas. Y, bueno, los salarios, obviamente, también yo empecé desde abajo, empecé como cuerpo de baile, entonces el salario mínimo, pues no recuerdo lo que era, pero justito. 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 También estaría en la lucha inicio. ¿Te gustó Londres? Mucho. Mucho, mucho. ¿Te lo disfrutaste? Me gustó mucho al principio. Luego se me hizo un poco cuesta arriba. Los últimos, el último año y medio fue difícil porque ya, bueno, estuve siete años allí. Con 27 ya no, me costaba estar 45 minutos en un autobús para poder moverme, no poder tomarme unas cervezas con unos amigos espontáneamente porque cada uno vivía en una parte de la ciudad. ¿En qué parte de Londres vivías tú? Yo viví siempre por Hammesmith, por Fulham, por ahí. Porque la compañía estaba, está más o menos, más o menos céntrico, no es centro, pero que está cerquita. A ver, a lo que estamos acostumbrados aquí, ya sabes que cuando decimos céntrico es, pues está diminuito, ¿sabes? Es una barbaridad, claro. Lo comparas con Londres. No, pero siempre he estado por ahí, por esa zona. Y muy guay. ¿Te trató bien la gente en Londres? Muy bien, muy bien. Yo aprendí a bailar en Londres. Es que creo que es una ciudad que para el mundo del artista es clave. Por eso. Además esa compañía es una compañía que gira mucho. Entonces hay muchísimas actuaciones, hay muchísimas oportunidades para la gente joven, ¿sabes? Y a mí me dieron de todo. A mí me dieron de todo. Porque ahí empiezas como cuerpo de baile y te acabas desarrollando esos siete años hasta… Hasta primer solista en siete años. ¿En Londres? En Londres. Que se hizo pronto. Sí. ¿Y de Londres a dónde te vas? De Londres decido volverme a España, a la Compañía Nacional de Danza, porque me dan un contrato de bailarín principal con José Carlos Martínez, que en ese entonces era el director. ¿Y haciendo actuaciones? Y haciendo actuaciones también muy diferentes a las de Londres, porque Londres es una compañía clásica, es una compañía grande, no sé si son 70 bailarines ahora, y girábamos muchísimo. La Compañía Nacional de Danza tiene un repertorio un poco más moderno, un poco más contemporáneo, aunque José Carlos sí que intentó volver a meter el clásico, porque bueno, hubo también ahí una transición de cambio de directores y demás. Y sí, yo estaba dispuesto a abrir mi abanico de repertorio a probar otras cosas. Estamos hablando de que empezaste como cuerpo de baile, acabas como solista, y creo que es algo que se comenta mucho y que se sabe en el mundo del artista, ya sea en danza como en otros, que es esa competitividad. Y me estás hablando de que en Londres había, ahí a día de hoy, no sé cuándo estuviste tú, pero que había 70 personas en la misma compañía. ¿Esa rivalidad fue sana? ¿No? ¿Te encontraste con problemas con respecto a eso? Porque se habla mucho de ese mundo también. Sí, a ver, la rivalidad es rivalidad y la hay en todos los sectores. ¿Aquí qué pasa? Pues que bueno, hay que saber ganársela también, ¿no? Quiero decir, a mí cuando me dieron la primera oportunidad, que fue el lago de los Disney, yo creo que la salvé muy bien. Entonces, el que a lo mejor mi compañero estuviese celoso de mí, porque me la habían dado a mí y no a él, una vez hecha, ¿sabes? Hay que callar bocas. Y para eso estamos. Obviamente, si te dan la oportunidad y no la salvas, no la sacas adelante, esas oportunidades ya no vuelven. Está claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, he tenido rivalidades no muy sanas. Pocas, pero sí que las ha habido. Ha habido, pues eso, celos de compañeros que a lo mejor dices, joder, macho, estamos todo el día juntos y, ¿sabes? Y luego estas cosas, ¿te afectan? Sí afectan. Parece que no, pero sí afectan. O sea, sí que le das vueltas y, por ejemplo, a la mitad de estar bailando, a lo mejor quizás... Bailando, no. Te metes y te metes. Al escenario, soy otra persona. Soy otra persona y te olvidas del mundo. Te olvidas del mundo porque sabes que lo primordial ahí es eso. Y dar el callo. Ya puedes tener problemas, ya puedes sentirte enfermo, con fiebre, da igual. Da igual. Esto es como estamos aquí, in the box, ¿no? In the box. Pues esto es el escenario. Te centras, te centras y da igual todo lo demás. Entonces, una situación estilo cisne negro no te ha pasado, ¿no? En plan... Tan heavy, tan heavy... A ver, se ha llevado al extremo a nivel Hollywood. Que seguramente haya pasado. Habrá pasado. O sea, suena exagerado, pero... Y de Londres, ¿te vuelves a España? Con 27 años, después de 7 años allí, empiezas otra vez en Madrid, imagino. ¿Y cuántos años estás aquí? Estoy cinco temporadas con la Compañía Nacional. ¿Rodando por España o saliendo? Por todos sitios. También es una compañía que gira, que no tenemos un teatro para la compañía, cosa que es terrible. Porque en otras ciudades es lo más normal. Si buscas a lo mejor en Google ciudades con compañías de ballet, de danza, con teatros propios, en Alemania, por ejemplo, te diría que prácticamente todas las ciudades tienen. ¿Y en España, cero? En España, ninguna. ¿Ni Barcelona, ni Madrid? Bueno. No hay un teatro con su propia compañía. Hostia. España tendría que apretar un poco en ese aspecto. Es una pena porque hay bailarines españoles muy buenos. Y bueno, obviamente también la Compañía Nacional está llena de gente de fuera también. No son solo españoles, que quieren vivir aquí, que quieren trabajar en España y bueno. Y lo suyo sería tener una... Madrid tendría que tener el teatro real como sede de una compañía clásica. Porque lo que pasa, lo que da lugar con respecto a que no haya ese espacio, es que hay fuga de talentos. Es fuga de talentos y luego pues el trabajo se tiene que adaptar muy mucho a todos los teatros de toda España. Entonces, claro, no puedes hacer producciones muy grandes porque luego te vas a, yo qué sé, no te sabría decir, pero teatros pequeñitos de ciudades un poco más pequeñas. Entonces no puedes meter todo eso. Entonces, toda esa inversión ya no la puedes expandir. Te presentas a un teatro gigante de Madrid y esa misma actuación no la puedes extrapolar. Yo creo que a ningún teatro fuera de Madrid. Claro, entonces a eso ya no te vale. Es pérdida de dinero. Ya no le puedes sacar rendimiento a todo eso. ¿Y ahora estás en Zurich? ¿Te fuiste de Madrid a Zurich o rodaste por otros sitios antes? No, no, no. De Madrid me fui para Zurich. ¿Con qué años? Con... 32. ¿Y llevas ahí cuánto tiempo? Y llevo, he terminado mi quinta temporada, ahora. Hagan cuentas de los años que tienes ahora. Pues estás bien llevados, ¿eh? También imagino que en el mundo atlético hay que llevarlo bien. Nos conservamos bien, nos conservamos bien. ¿Y entre Madrid, Londres y Zurich dónde te sientes más cómodo? A nivel profesional y personal. Es difícil, es difícil contestarte a esto porque obviamente los 20 años en Londres fueron maravillosos. Mi temporada, mis 5 años en Madrid también fue otro momento en mi vida. Y ahora, pues eso, crecí mucho como bailarín. Salí mucho a bailar por mi cuenta también, estando en Madrid. Y ahora es completamente diferente. Tengo una edad, ya soy un poco más adulto. La ambición que tenía antes no es la misma que tengo ahora. Entonces, son tres etapas muy diferentes entre ellas. ¿Hasta qué edad suele un bailarín? Buena pregunta. ¿Complicado? Depende del cuerpo. Depende del cuerpo, depende del repertorio que te den. Depende de cómo te traten. Depende de las actuaciones. Depende de muchas cosas. Depende de la cabeza, sobre todo. Porque es heavy. Ahora mismo, que se está hablando mucho de salud mental en todos los ámbitos, y en el ámbito de un artista de danza a esos niveles, tiene que ser brutal. Es brutal. Y hay muchos bailarines que se quedan en el camino por eso. Por miedo escénico, pánico, no sé, movidas de nosotros mismos que somos súper, ¿cómo decirlo? Pero, no sé, extremistas de alguna manera, ¿no? Hay que llevarlo todo... No, hay que llevarlo todo a la perfección. Y es imposible. Es imposible. Entonces, quieras que no, luego te comes la cabeza, o esto no lo he hecho así, o es que mira, no me han puesto a bailar esto, o no le caigo bien, o no doy la talla, o he cogido peso. Ya no me ponen. Ya es que son millones de cosas. ¿Te ha pasado alguna vez de entrar, de ir a salir a la escena y de decir, de que te dé un cierto respeto, como dices, de no querer, por así decirlo? De no querer, no. Respeto le tengo a todo ahora mismo. Ahora hemos estado haciendo unas funciones de cellist, de mi próxima directora, de Kathy Marston, y las funciones han estado bastante separadas. Normalmente tenemos como periodos, ¿no? A lo mejor en un mes y medio haces todas las funciones, las diez, doce, las que toquen. Pero ahora han estado como una aquí, después de tres semanas otra. Entonces, cuando ensayas está todo muy ensayado, muy planificado el día a día, pero cuando hay funciones, ya son las funciones sueltas. Entonces, eso te crea un poco de ansiedad, ¿no? Porque es como, estoy preparado. ¿Sabes? Entonces, para mí eso es respeto. Es respeto por lo que mostramos. ¿Sabes? El no tener esos días de ensayos anteriores a las funciones. Claro, porque lo vas enlazando uno con otro, pero cuando hay una separación de tres, cuatro semanas, un mes, entre una y otra, no lo hila. La cabeza no lo hila de la siguiente manera de venga, 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 venga. Es normal. Pero no, así, miedo a salir y demás, que yo recuerde, no. ¿Te sigues poniendo nervioso? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Es curiosa esta pregunta, porque hemos estado con cantantes, hemos estado con músicos, hemos estado primer bailarín, te lo tengo que decir. Y a todos los que le pregunto, siempre se ponen nerviosos antes de salir a cualquiera, al de más alto calibre como al que está empezando, como el que lleva 20 años, como el que lleva un mes. ¿Crees que es algo que tiene que ser así, para sentir ese respeto y hacerlo bien? Yo creo que sí. Yo creo que el día que... O bueno, yo hablo por mí. El día que eso se pierda, creo que es mejor que ya no suba al escenario. Me parece. Porque ya me va a dar igual, entonces... Ya no lo vas a sentir de la misma manera. Sí, no sé. ¿Has tenido algún momento, me imagino que sí, y más en este mundo, de decir lo dejo? Sí. Sí. Tuve un periodo en la Compañía Nacional de Danza cuando, bueno, pues circunstancias, yo no me sentía, digamos, arropado por los jefes y el repertorio. No sé. Fue un periodo, digamos, lo feo en mi carrera. Y sí que se me pasó por la cabeza dejarlo. ¿Cuándo ya estabas establecido, además? Sí. ¿Porque fue en la época de Madrid? Sí. O sea, ya venías de Londres. Ya haciendo... Venía de Londres, había hecho mucho, había salido... Pues eso, había vuelto a Londres como invitado, he estado en el Australian Ballet como invitado, en Tokio como invitado... En fin, la carrera pues es grande. Pero al final te hacen sentir pequeñito, porque siempre dependes de alguien. O sea, ese pensamiento y el llegar a pensar lo dejo, es por terceras personas, puro y duro. Bueno, sí, pero yo creo que también lo que hablábamos antes, la cabeza. Es que es un mundo complicadísimo, es una historia... Porque, pues eso, yo sé que a veces, bueno, a veces no, vamos, yo tengo un problema de autoestima, digamos, de creérmelo, ¿sabes? Entonces, en este mundo, pues, es fácil pisotearme, porque no doy problemas, no me quejo, no... Luego salgo al escenario y doy el callo. Pero detrás, soy bastante pacífico. Nunca he necesitado pisotear a nadie, yo. Entonces... ¿Crees que eso te ha podido afectar de una manera a mal? Yo creo que no, porque también me hace grande el ser así. También soy bastante humilde. La sinceridad con la que te estoy hablando es con la que bailo. Lo que ves aquí lo vas a ver en el escenario con maquillaje, con otras vestimentas y demás, pero me vas a ver a mí. No vas a ver a alguien que pretende ser otra cosa. Y hay mucho de esto. Hay mucho de esto, de pretender ser lo que no somos. Ya estamos hablando un poco del tema de la autoestima, del que te pisoteen, del sentirte un poco por debajo de los demás, saliendo de un pueblo muy pequeño y complicado, y desde una edad muy temprana. Entonces, no sé si eso, en cierta medida, te ha podido llegar a afectar o no. No sé cómo en tu pueblo se puede llegar. Conocemos los pueblos, más los que somos de pueblo. Sabemos que es como si es un barrio. No deja de ser un barrio. Todo el mundo se conoce, todo el mundo habla. Y todo el mundo habla mal. Entonces, no sé si eso te llegó a afectar o pudo afectar en tu personalidad adulta, el que, en cierta medida, no sé cómo se te trató. Y esa es un poco la pregunta de cómo fue la situación. La verdad que allí yo no recuerdo haber tenido problemas o comentarios feos por hacer ballet, bailar y demás. Jamás. Lo que he tenido ha sido unos episodios un poco menos agradables, ya de mayor. Ya de mayor porque, bueno, son movidas de pueblo. Intentaron poner mi nombre a una calle y al final no funcionó. Movidas de pueblo. Movidas de pueblo. Entonces, pues bueno, al final todo eso hace que duele que vengan de ahí, ¿sabes? ¿Más de dónde naciste? Entonces, pues... Sí, no sé. ¿Te sientes cómodo? Es raro. ¿Yendo a Motilleja? Ya no. Ya no. ¿Cuánto hace que no vas? Voy, porque mis padres viven allí, mi familia y demás. Yo sé, cuando ya tú te fuiste a Madrid, volvieron al pueblo, imagínate. Sí, claro. Yo voy y hago mi vida allí, pero prefiero estar en la ciudad. ¿Te sientes más cómodo? Mis amigos, realmente, pues cada uno tiene su familia, ¿no? Es otro mundo. Realmente no tengo nada. Si mis padres no estuvieran... No irías. Es difícil. Es difícil porque no me ata nada ahí. Ahora mismo... Sí, no. Estoy más orgulloso de ser albaceteño que Motillejano. Y es una pena. Es una pena. Y me duele decirlo. Es una pena. Pero... Que una persona no pueda sentirse... También lo tengo que decir. No, 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 por supuesto. Y más si has tenido episodios graves en el cual te has sentido como te has sentido. Entonces, sí que es una lástima que alguien no pueda sentirse orgulloso de donde viene. Mira, te voy a contar una cosa. Hubo un primo mío, amigo, que una noche de juerga empezaron... Ah, te vamos a hacer una página en Facebook como el Orgullo de Motilleja. Todo esto, de coña. Al día siguiente estaba hecha. ¿Vale? Y yo dije, ah, mira, pues vamos a aprovechar esto, ¿no? Y yo ahí he puesto, pues eso, mis actuaciones, subiendo fotos, vídeos y demás. Y desde que pasó esto, pues la verdad que no me siento cómodo compartiéndolo. Aunque yo en mis redes sigo poniendo hashtag Orgullo de Motilleja. Ajá. Pero la dejé de utilizar. ¿Y ahí se quedó? Se quedó ahí, está muerta. Y, bueno, ya no me conocen por el Orgullo de Motilleja sino Esteban Berlán. ¿Te has sentido arropado por la gente de Motilleja ya con una edad más adulta, siendo quien eres? Porque es lo que pasa muchas veces en los pueblos. Y te lo hablo desde la experiencia de que en un primer momento se ríen de ti, según, pero siempre hay comentarios, siempre hay tal, hasta que alguien consigue algo sólido y de decir, mira hasta dónde estoy llegando y cuando llegas a algo ya luego vienen los comentarios buenos. Y eso sí que lo veo que en un pueblo es súper hipócrita. Lo estás diciendo todo. Lo estás diciendo tú todo. ¿Te ha pasado? Bueno, yo, o sea, yo, a mí, así a la cara, pues evidentemente yo no puedo decir que me ha pasado porque no es verdad. Seguramente hablen y comenten y digan, yo hago lo mío, estoy haciendo mi sueño, no me meto con nadie, a quien le guste bien, el que quiera venir a verme al teatro, estoy en el teatro, el que quiera venir a verme, mis amigos, tengo un amigo que ha sido el único que ha ido a visitarme a Londres, a Zurich, a donde ha podido, ha sido el único que se ha aprovechado de mí en ese aspecto, ¿sabes? ¿Amigo del pueblo? Sí. O sea, que sí que sigues manteniendo, aunque sea una amistad, de lo que es tu pueblo natal. Mantengo todas las amistades, pero, y entiendo que obviamente es difícil, ¿no? Es complicado. Haberlo, salir, ya todo con familia y demás, pero sí, hay uno que, bueno, es mi mejor amigo. Y que ha ido a todas las actuaciones a las que ha podido. Sí, muchísimas, muchísimas. Esto hay que decir solo a la gente, vamos. Tienes un amigo que baila, que canta, que es músico, y es amigo tuyo. Aprovecha. Aprovechate, porque es que no es que te aproveche, sino que esa persona se va a sentir súper querida si vas a verlo, porque no le va a costar nada invitarte. O sea, eso hay que decir solo a la gente. Tienes un amigo que está desarrollándose en un aspecto artístico, ¿ves a verlo? Para nosotros tener, pues eso, ¿no? Yo cuando vengo a bailar aquí a Albacete, por ejemplo, bailo peor porque me pongo más nervioso de bailar para mi gente. Claro. Pero siempre te... Siempre se lo digo a mis padres, digo, no vengáis. Siempre es el peor día que bailo. ¿Tus padres por qué? Estamos hablando de que has viajado como invitado a Tokio, Australia, estás en Londres, estás en Zurich. ¿Cuántos de esos viajes te han podido acompañar tus padres? Bueno, mis padres han venido a Londres un par de veces, han estado en París, han estado... Yo ni me acuerdo ya. En Versalles, obviamente Tokio y todos estos sitios es demasiado. Es demasiado. Porque también son periodos cortos, ¿no? Entonces... Pero sí, los pobres han hecho lo que han podido. Lo bueno de decir que te han apoyado siempre... Y yo me siento orgulloso porque es también... Han ido aprendiendo conmigo. Está claro. ¿Sabes? El mundo de la danza no lo conocíamos en mi casa. No hay nadie que se dedique a esto, no hay nadie artista, no hay... Ni en tu casa ni en todo el pueblo. Entonces, pues, hemos ido todos aprendiendo conforme iban pasando las cosas. ¿Cómo son esos viajes esporádicos? Porque me dices que, claro, son periodos cortos, pero cuando te... Es curioso. ¿Cómo surge el que te inviten a Tokio? Por ejemplo. Son contactos. Son contactos. Yo, cuando estaba en la Compañía Nacional de Danza, un maestro que tuve en Londres fue el que me llamó. Oye, Esteban, he pensado que necesitamos a un bailarín para hacer X ballet y tú eres el perfil. ¿Estarías interesado? ¿Puedes venir? Estas son las condiciones. Maravilla. ¿Con cuánto margen te lo dicen? ¿Con cuánta antelación? Tiempo. Tiempo. Seis, siete meses. Entonces, sí que te da tiempo a prepararte lo que es tu parte en esa actuación. Sí, sí, claro. Luego tú vas allí y tienes tus ensayos, tu tiempo de ensayo, todo esto va súper planeado. ¿Te ha pasado alguna vez de tener que hacer una actuación sin llevar... de que haya sido un poco... Espontáneo. Espontáneo. Muy, muy espontáneo, no. ¿Qué es lo más improvisado que has hecho? Ya no te hablo de una actuación de danza improvisada como tal, sino... No te sabría decir, improvisado. Una Navidad en la iglesia de mi pueblo. José. Una noche buena. Pues dije, voy a hacer algo. Y me cogí un villancico, me lo preparé allí en el salón de mi casa. Le dije a mi hermano, vente. ¿Y ahí, solo? Con una linterna, no sé qué. Y durante la misa, hablé con el... Hostia. Con el párroco y le dije, mira, aquí vamos a hacer esto. Y estupendo. Y la gente flipó. ¿Con cuántos años? Sí, quizás... Pues no hace mucho. Ahora, no sé, cinco o seis años, quizás. Entonces ya fuiste ahí con tablas. Ahí ya fui con tablas, pero que es algo improvisado. Quiero decir, no lo traje preparado para nada. La gente a cuadros. Sí, la gente creo que lo disfruto bastante. ¿Era algo que se anunció o qué? No. Lo que te has dicho, improvisado totalmente. Luego la gente decía, hombre, estas cosas se avisan. Y yo ya, pero si no las sabía ni yo. Si no sabía ni yo que iba a hacer esto. ¿Y ahora qué es lo próximo que tienes dentro de poco? ¿Cuál es la fecha más cercana? Pues ahora estamos de vacaciones y volvemos en agosto. Y tenemos un par de semanas de entrenamiento y poner el cuerpo otra vez a tono. Y seguramente, no te sabría decir, pero supongo que son las fechas a finales de septiembre, octubre. Las primeras funciones de la temporada nueva. ¿Cuándo es, por así decirlo, la temporada fuerte en la que no paras? Una vez que empieza la temporada ya no paras. ¿Y empiezan en agosto? O sea, la temporada empieza en agosto, pero las actuaciones, porque necesitamos un margen para preparar los primeros programas. Finales de septiembre, octubre, ya hasta julio, a tope. ¿Sin parar? Sin parar. ¿Y sabéis ya cuál es la actuación que vais a llevar? Tenemos, sí, claro, tenemos, no sé si son entre 8 o 10 programas diferentes en todo el año. ¿Y esos 8 programas te los tienes que preparar previos y te los sabes todos? Va por periodos. A lo mejor estamos, como mucho, a lo mejor estamos con 3, 4 ballets a la vez. Entonces vas poco a poco aprendiendo uno. A lo mejor empezamos las actuaciones con un ballet y al día siguiente ya tienes ensayos de otra cosa. De otra cosa. Entonces tienes que tener la cabeza en varias cosas. Y el cuerpo. Porque también el cambiar de registros el cuerpo lo sufre. Es que claro. ¿Sabes? En una técnica clásica no es lo mismo que luego un contemporáneo. Entonces el cambio de registro es complicado para el cuerpo. Porque la gente que no te conozca has hecho funciones con nombres de decidir cuáles son los nombres, o sea, cuáles son esas funciones que a la gente le sorprendan. Porque estamos hablando del Cascanoce, estamos hablando de los cisnes. ¿Cuál es la más, la que más repercusión tenga, por así decirlo? Hay muchas, hay muchas. Yo siempre digo lo mismo. Es muy difícil elegir una. Porque lo que he dicho antes también, depende del momento de vida en el que estés, pues te impacta de una manera u otra. Para mí hay funciones que se han quedado grabadas, pues eso, en el corazón. En Madrid bailé para los Reyes. Hice Don Quijote una Navidad. Fui nominado a los Benoit de la danza, que los consideran los Oscars de la danza, se celebran en Moscú. Y fui nominado como mejor bailarín, pero realmente a mí eso me dio igual. A mí lo que me importó fue bailar en esa gala, en Moscú. Que no todo el mundo baila, no todos los nominados tienen esa suerte. Entonces, para mí esas cosas son las que me marcan. No sé, decirte, hacer de Grie en el ballet de Manon, para mí ha sido una de las cosas más bonitas del mundo. Es un ballet de tres actos que es súper duro. Muchísimos pasos a dos, muchísimas levantadas. Y artísticamente es algo que tiene una historia que contar. Entonces, vas por medio de unas emociones que flipas. ¿Te metes en el papel de la misma manera que un actor se mete? O sea, ¿lo sientes de esa manera? Lo intentamos. Lo intento. Para que fluya. Tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble. Pero es que al fin y al cabo... No vale solo bailar bien. Es que un actor interpreta un papel, pero claro, puede hablarlo, puede desarrollarlo, lo gesticula. Al fin y al cabo, tú tienes que hacer lo mismo bailando. Y que no se note el esfuerzo. Y que no se note el esfuerzo. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, a mí es lo que me gusta. A mí lo que me gusta son los papeles interpretativos. Creo que tengo algo especial para hacer eso y poder meterme en diferentes roles. Es curioso porque a nivel mente, cuando entras en ese estado de interpretación de estoy haciendo este papel, ¿el sentirlo y el salir de ese momento es complicado? Depende del papel. Depende del papel. Si hay papel chungo de mucho drama, de tal, luego te lleva un tiempo el... Asimilarlo y el poder sacarlo. Me voy a casa, me relajo y entonces es cuando te das cuenta de lo que has hecho. ¿Cuál es el papel más complicado? ¿Cuál es el papel más complicado de interpretar y también de actuar a nivel físico? Hay muchos. Son dos, imagino que son dos diferentes. Hay muchos. Hay mucho ballet clásico que requiere una técnica muy fuerte que es muy complicada. Es muy complicada. ¿Y a nivel de actuación? Y a nivel artístico de... No te sabría decir. Manon yo creo que para mí ha sido un reto. Un reto por la historia, por el drama, más que quizá otros. De los... Giselle también toca la patata mucho. La historia y la manera de contarlo, obviamente sin hablar. Entonces, sí, puede ser que Giselle también sea uno de esos papeles difíciles de interpretar. Tiene que ser bastante complicado. Desde luego. Estábamos hablando antes de que habías actuado para... Habías actuado en Moscú. Imagino para delante de personas bastante importantes. En España, para los reyes. Has rodado por todo el mundo. Y te habrás encontrado, sobre todo en funciones de danza, donde hay personalidades de locura. ¿Quién es la persona... No querría decir importante, pero sí de que choque o que le choque a la gente de he bailado delante de esta persona? Estabas en Londres. No sé si llegaste a bailar para delante de la que fue reina. Nosotros bailamos para la reina. De hecho, hicimos... No sé si fue para las Olimpiadas. No sé, el año. ¿2008? No. ¿2008? ¿Puede ser? Sí. Puede ser. No lo sé. Bueno, hicieron un montón de eventos y bailamos en muchos sitios diferentes. Entre ellos el Buckingham Palace. Son cosas que dices... ¡Wow! Pero aquí, por ejemplo, en Madrid, yo bailé. Hicimos una... En los premios Max. Hice una intervención con Miren Ibarguren, una actriz. Y fue brutal. Fue brutal porque... Bueno, ella llevaba su monólogo preparado. Y yo la meneaba y no sé qué. Y para arriba y para abajo. Claro, ella sin ni idea de bailar. Sin ni idea de bailar. Y se tenía que dejar llevar mientras ella seguía con su monólogo. Fue eso. Súper guay. ¿Salió bien, imagino? Bueno. Habría que revisar el vídeo. Estamos hablando del Buckingham Palace. ¿Cuál es el teatro o la función que más te ha impuesto? De decir... ¡Hostia, ¿dónde estoy? Y de ver, sobre todo, la marabunta de gente o el sitio donde estás. Que eso tiene que ser increíble. Me impacta más el venir a bailar al teatro circo. ¿Por la gente? Por la presión que yo me pongo a mí mismo. Que cuando, pues eso, estoy en Zurich, veo la ópera llena... Échale. Échale pa'lante. Es como que le quitas importancia al no conocer, al saber que, bueno, es tu trabajo. ¿No? Pero, no sé. Para mí, realmente, todos los teatros son importantes. Con el tema de la pandemia, cuando empezamos a abrir, cuando se empezaron a abrir los teatros otra vez, recuerdo que estábamos haciendo Walking Mad de Johan Inger y bailábamos para 50 personas. Estaba muy limitado. 50 personas. Claro, al principio decíamos, joder, macho, todo este trabajo para que vengan 50 personas. Pero luego era maravilla porque éramos afortunados de poder pisar escenario otra vez. Entonces, bueno, realmente cualquier teatro es importante. Nos pilla lejos, pero claro, sobre todo en estos aspectos, ¿cómo os pilló a vosotros la pandemia? O sea, a nivel, ¿tuvisteis un parón de un año y medio? Pues mira, la pandemia para nosotros fue un alivio al principio. Al principio. Al principio. Recuerdo que estábamos haciendo cascanueces de Christian Spuck y antes de una función ya estábamos todos con maquillaje, pelucas y todo. Y nos, claro, nos citaron en el estudio para decirnos que se cancelaba la función, que nos fuéramos a casa y que ya nos darían noticias. Fue un alivio porque realmente nosotros como bailarines no tenemos un tiempo de descanso tan largo jamás. Ever. Never. Never, never. Entonces, para el cuerpo y tal, fue muy guay los primeros mes y medio, quizá. Luego, claro, ¿qué pasaba? No sabíamos cuándo íbamos a volver. Intentabas seguir en forma en la cocina de tu casa. La compañía nos ofreció un 2x2 de linoleo para que pusiéramos en el suelo en casa y poder hacer nuestro entrenamiento a la medida de lo posible de cada uno. Entonces, pues bueno, obviamente fue horrible porque al final, estando en casa y que, bueno, nosotros en Suiza en ningún momento estuvimos confinados, pero sí que la ciudad estaba muerta y se paró todo. Claro, se llevaba allí de otra manera, no como aquí. Aquí, al fin y al cabo, se nos encerró de una manera. No eran obligatorias las mascarillas. Es que se vivió de otra manera, ¿eh? Muy diferente. Aquí lo recordamos con unas restricciones brutales de no poder salir. Aquí lo de la mascarilla llegó mucho, muchísimo más tarde. Muchísimo más tarde. Pero entonces, al no haber, por así decirlo, ni un toque de queda y al poder salir de tu casa, ¿podíais seguir...? No podíais hacer reuniones de, no sé si más de 5 personas o... ¿sabes? Pues que la gente allí es tan pacífica que yo creo que no ha habido ningún tipo de problemas en ese aspecto. ¿Y no fue a nivel estricto duro? O sea, la gente... No, yo creo que no. Hay mucho... Había ya... Existe mucho el teletrabajo allí. Sí. Se lleva mucho, no se trabaja al 100% prácticamente. Esa gente no lleva 10 años de ventaja. Entonces, la historia es bastante diferente. Pero bueno, para nosotros, claro, fue un... ¿Cuándo volviste y se trabaja después de eso? No te sabría decir. ¿Qué pasarían? ¿Cinco o seis meses? ¿Fáciles? Algo menos, quizás. Algo menos. Yo creo que en cuatro o así estábamos, lo que te digo, con las cincuenta personas estas. Pues se te agradeceros sobre todo allí porque yo... No me acuerdo, no lo recuerdo, pero no fue mucho más. No fue mucho tiempo. Yo te diría que aquí, que a nivel artístico... Porque hubo un tiempo que ya que nos dejaban ir al estudio y... para entrenar. Entonces, yo diría que por ahí cuatro o cinco meses, como mucho. ¿Cuándo te podemos ver por España? Si alguien quiere ir y se anima a ir a verte. Pues... No lo puedo decir todavía. No lo puedo decir, pero en el 2023. ¿2023? 2023. Después de verano seguro. Y después de verano ya ha quedado. Yo estoy tirando para Navidad, quizás. Diciembre. Si hay suerte. ¿Madrid? No. Albacete, Teatro Circo. Vale. Acabo de caer en algo que... Ya te daré más noticias. Hay algo que hemos hablado fuera de cámara. Nos conocimos ayer en una gala que además te dieron un premio de reconocimiento de tu ciudad de Albacete. ¿Cómo lo sentiste? Volviendo a... Muy nervioso. ¿Muy nervioso? Muy nervioso, sí. Ya te digo, me pone más nervioso esto, el tener que hablar y expresarme con la palabra, que cuando me presento en un escenario. Pero muy guay. El día de ayer fue estupendo. Lo pasamos bien. Conoceros a todos fue maravilloso y ya te digo, la gente se volcó conmigo. Pero sí que esa sensación de nervios por discurso y demás, ¿sabes? Se pasa mal. Nosotros te vimos... Lo hiciste cojonudo. Se pasa mal. Lo hiciste muy bien. Y más ibas tirando piedras. Fue lo que era... Ese discurso está grabado. Tiene que estar grabado. Está grabado. Luego, si lo saco antes de publicarla, voy a poner el último cachito. Está grabado. Porque además, me acuerdo de los que estábamos, nos miramos y fue como... Ole tú. Ole. Ole. Además, luego te volvió. Sí. Sí, creo que... Te volvió a bien. Fue una pelota bien jugada. Sí. Por las dos partes. Por las dos partes. Pero creo que la ciudad de Albacete va a salir ganando. Sí. A ver, vamos a poner un poco en contexto porque estamos tú y yo aquí como tal. Secretos. Ayer te dieron un premio en AGE. Vamos a agradecer también por la invitación que estuvimos. Estuvimos ahí cubriéndolo y tal. En el cual diste un discurso de agradecimiento, todo perfecto, todo era bonito y fueron 10 segundos de un dardito, un dardito al ayuntamiento. Porque no hay representación artística, que antes sí que hacías tu función anual en el Teatro Circo de Albacete, como albaceteño que eres, el cual el año pasado ya no hubo o hace dos ya no hubo. No, este es el que no iba a haber. Este es el que no iba a haber. El año pasado fue la segunda, el anterior la primera. Solo hemos hecho dos ediciones. Reivindicaste que este año no iba a haber, en el cual, al acabar la gala, el último discurso fue el del alcalde, Manuel. Saludos. Que está invitadísimo también aquí, pasará y le sacaremos este contexto también. Yo creo que estuvo muy bien por su parte lo que se dijo de vamos a hablarlo para que haya también este año. Y no se podía decir, pero a lo mejor la gente que esté un poco de vispa ya se ha enterado de lo que es. Sí, o sea, en principio pinta bien. Pinta bien. Me he reunido esta mañana con él. Esta mañana, que además fue ayer los premios, y esta mañana ya directamente quedaste con él. La verdad que no han puesto ningún tipo de problemas y ahora es ponerse de acuerdo, encontrar la fecha correcta y montar la gala. Y volverás a sentir también el apoyo de tu ciudad, que es importantísimo. Yo sé que el apoyo lo tenemos. Yo sé que el apoyo lo tenemos. El objetivo de esta gala para mí es dejarla, pues eso, que surja sola. O sea, que se quede como un avicine, que se quede como un antorchas, que se quede ya sea por privado o por empresas, ya sea por medio del ayuntamiento y estas cosas. Y que no tenga que ser yo el que esté siempre tirando la caña de pescar. Oye, vamos a hacer esto, oye tal. Y no ser yo siempre el que venga a bailar. Porque no voy a estar bailando toda la vida. O sea, entonces a mí me gustaría que también se conozcan a otros albaceteños que hay por el mundo de la danza, que son de aquí y que han salido de aquí y que están bailando en compañías de... ¿Hay muchos? ¿De Albacete bailarines que estén...? Sí, hay gente por ahí en Alemania, en Austria, hay gente. Es una lástima... Tenemos dos conservatorios en Albacete. Hay mucha cantera de bailarines. Pero es una lástima que esos bailarines acaben yéndose fuera de España. Sí, pero si te das cuenta, en España solo hay una compañía. Entonces, no todo el mundo tiene la opción. A lo mejor no la quieres tampoco. ¿Crees que España tiene una carencia cultural? Sí. ¿Con la danza sí? Con la danza sí. Con la danza seguro. La de veces que yo he dicho, que me han preguntado, ¿a qué te dedicas? Soy bailarín. ¿Y de qué vives? Hostia. Como, macho, te lo acabo de decir. Soy bailarín y vivo de eso. Es complicado. No es un trabajo que aquí... Es que sí que es cierto que eso te lo dicen en Londres. Te lo dicen en Alemania. Y es lo más normal del mundo. A la gente le hace así. ¡Pum! Bailarín. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando lo dices por otros países. Japón. Te tratan como si fueras una estrella del fútbol. ¿Sabes? ¿Has tenido... Tienes... ¿Cómo te diría? Quizás no a ese volumen como un futbolista, pero ¿tienes tus fans y se te ha dado la situación de cruzarte por la calle con gente que te paren? Sí. Sí, sí. ¿En España? Sí. ¿Y fuera? También. De mandarte fotos, por ejemplo. De mandarme... De hecho, hace poco, porque la contesté antes de venirme para acá. Una persona del Reino Unido que me conocía de cuando yo estuve allí y, bueno, pues supongo que ha seguido mi carrera por las redes y me mandó, pues eso, me mandó una carta, me mandó una foto mía ya impresa y un sobre ya con el sello, con su dirección que, por favor, que si podía ser un autógrafo mío para su colección de autógrafos. Es muy bonito, ¿eh? Sí, es muy bonito. ¿Cómo te sientes en ese momento? Te emocionan, ¿no? Emocionan, sí. No, no, si me está poniendo a mí la piel de gallina de pensarlo. Sí. Tiene que ser algo... Y luego aquí, pues aquí todos los niños del conservatorio, los más pequeños, claro, las maestras son las que me dieron clase a mí, entonces... Del que más hablan, pues obviamente es de mí y les hacen buscar información y demás. Yo cuando puedo vengo y me paso a saludarles o a darles clase o lo que sea y se mueren conmigo. Entonces, es algo súper bonito. Para ellos tienes que ser la persona más inspiradora y habrá gente que salga de ese mismo conservatorio y que llegue a donde estás tú gracias a ti. El otro día, cuando vine, recién llegado, fui a ver a Maite, de Maite Ballesteros, la chica que bailó ayer. Sí. Y estaba ensayando con su grupo de adultas, ¿vale? Y cuando salieron, estaba yo en la puerta. Y había una de sus alumnas con su hija, que al parecer su hija hace ballet también. Pues la niña se quedó muda, de repente, al verme. Y la madre, pero dile algo, hazte una foto. Es como, no sé, me impacta, ¿sabes? Porque yo soy como muy así, muy tirado. Entonces, me impacta que las niñas, claro, se sientan como a la vez me alegra porque yo nunca, cuando yo estudiaba aquí, obviamente no tuve esa... ¿Esa referencia? Sí, ese ejemplo, ¿no? De decir, es que ha salido de aquí y está bailando y está, no, ha hecho esto. Se puede, ¿no? Entonces, para mí también esto es, no sé, es como enseñar a los padres también que apoyan a sus hijos si realmente es lo que quieren hacer. Porque hay muchos padres que en el mundo de la danza, y es lo que comentabas al principio, ¿no? Tú tuviste suerte. Entonces, pues bueno, se puede vivir de esto muy bien y ser feliz. Para esos padres, lo bueno que tienen esos niños de que tú seas de aquí y te tengan a ti de ejemplo, es que muchos de ellos van a tener, gracias a ti, esa oportunidad, que si no hubiera ese ejemplo no la tendrían. Porque cuantos padres dirán, sí, estudié una carrera, tal, y colócate y funcionario, que déjate el baile. Pero claro, no, 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 es que mira, tengo a Esteban Berlanga de ejemplo y puedo llegar a... Y dicen, hostia, o sea, gracias a ti seguramente mucha gente llegue a donde quiere y a cumplir un poco sus sueños. Sí, bueno, yo ya te digo. Yo he seguido creo que mi instinto y mi labor ahora es esta, ¿no? Pues con lo de la gala, dejarlo en la ciudad, con los niños, muchos no van a ser bailarines, pero sí que es una labor de dejar que amen a la danza, ¿no? Porque necesitamos el público también. Entonces, no todos podemos estar en el escenario, pero sí fuera de él. Entonces, es una labor de enseñanza, pues eso, a niños, padres, abuelos, que al final son los que llenan los teatros. Y para finalizar, primero agradecerte que estés aquí. A vosotros, un placer. Segundo, decir que me llena que alguien de aquí se sienta tan feliz y que hable con tanto orgullo de su profesión y que esté viviendo de ello. Además, bien, eso hay que decirlo. Y que animes a la gente a que si le gusta y se ponen, que pueden seguir sus sueños. Sí, claro que sí, a ver, todo no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero como en todos los aspectos de la vida, en todos los trabajos, hay que currárselo y creer en lo que estás haciendo. Y si encima amas lo que estás haciendo, funciona seguro. Antes o después, ¿sabes? Todos esos frutos se recogen, yo creo. Pues está, muchísimas gracias. A vosotros. Nos conocimos ayer, hoy nos hemos conocido mejor, ahora. Y nos seguimos conociendo mañana. Y mañana nos seguimos conociendo, que es lo peor de todo. Este fin de semana no te suelto. Es intenso. Mañana nos veremos, estaremos por Madrid y... Ya nos dimos ayer los números, pero mañana no vamos a llevar cámaras. Qué maravilla. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido primer programa de In The Box. Y muchísimas gracias por la confianza. Ahí estamos. Un gusto, estaban. Me tenéis que volver a llamar. Sí. Pero vamos a grabarte, nos vamos a ir... Nos vamos a ir a Zurich a grabarte.